Estamos de vuelta con más acá en la mesa de ají. Está conmigo ya Paul Donato. Vamos a hablar de vivir bien y de calmar la mente. Muy interesante, buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido nuevamente acá a la mesa. Muy bien, ahora mejor que te tenemos por acá. Yo he leído mucho últimamente, así como, ¡ay, la Barbie lectora! Ando leyendo mucho últimamente de bienestar y sobre todo temas sobre cómo calmar la mente y qué tal. Y leí algo sobre los pensamientos, que los pensamientos son constantes, que no va a parar y que había que parar la mente. Y yo me quedaba, ¿pero cómo vas a parar la mente? Es imposible que pares la mente. Siquiera cuando duermes la mente se para. Ahora tú me dices algo que sí tiene sentido, calmar la mente. ¿Cómo calmamos la mente? Con tantas cosas que tenemos hoy día que hacemos. Bueno, mira, es interesante ver de que nosotros estamos viviendo en un mundo muy, pero tan agitado. Horrible, horrible. Si nos ponemos a ver 30 años atrás, y lo puedo hablar en Panamá, tú salías a las calles, andabas en auto, te movilizabas de un lugar para el otro bastante tranquilo. Ahora tú piensas dos o tres veces si vas a salir de tu casa porque sabes que te vas a encontrar con un tráfico, lo que antes te tomaba 15 minutos, una distancia, ahora te toma una hora. Entonces, eso definitivamente, inconscientemente nos va entrenando la mente a tener una mente acelerada. Aquí en La Cocina de Ají hemos hablado mucho sobre la inmediatez. Y ahora que tú dices esto, lo entiendo. Y es que yo creo que en los tiempos de antes, mi hija me dice, mamá, eso se ve viejo como de los 90. Y yo digo, oh my God. De los 90. De los 90, ¿sabes? Yo digo, el día de los 90 fue aquí mismo. Entonces, hablamos de la inmediatez. Y es que si contrastamos o comparamos el ahora con el antes, una llamada telefónica, tú tenías que llegar a casa para ver quién te llamaba y tú esperabas. Darte un tiempo. Una carta, tú tenías que escribirla y esperar que la carta llegara. Una invitación de cumpleaños, tenías que esperar que el mensajero llegara y la entregara. Y así mismo era con todo. Así mismo es. Pero ahora ha llegado la tecnología a brindarnos esa inmediatez. La carta te llega de una vez, las llamadas te persiguen en todas partes, los correos te persiguen en todas partes, y la gente nueva, las nuevas generaciones, oh my God, mira cómo va a verlo. Pues no conocen este sentido de espera. Y esto nos lleva a vivir un mundo mucho más acelerado. Claro, y la mente es un músculo que es entrenado. Pero hemos sido entrenados inconscientemente. Hemos sido entrenados a esa velocidad. Y ha sido tanto que la velocidad tecnológica ha ido tan avanzada que ahora hay lo que se llama la inteligencia artificial. Que nos vamos a ir saliendo, porque la mente llega a un momento que tiene una capacidad. Y al tú meterle una fuerza, es como si tuvieras una tensión constante. Por supuesto, una tensión constante en un momento dado, que baja la tensión, queda uno desajustado. Y eso se ve reflejado en el cuerpo, que no puedes dormir, no puedes comer, episodios de ansiedad, depresiones y tantas cosas que se están viviendo hoy, que no era que no se vivían en los tiempos de antes, pero ahora la mente... Pero a menor escala. A menor escala, correcto. Ahora mismo la mente ha sido entrenada inconscientemente a tenerla tan acelerada que estamos teniendo efectos, diría, secundarios. Entonces, tenemos que prestarle atención a esto, porque las nuevas generaciones, como nos estás hablando, los chicos los estamos llevando a tener una mente tan acelerada que no saben manejar ese carro. Es como un Ferrari que tú se lo dieras a un chico de 12 años. Claro. Manejalo. No lo sabe manejar, va a terminar estrellado en una pared en algún lugar. Entonces, necesitamos trabajar. Y hay algunas metodologías que quiero yo compartir el día de hoy para calmar la mente. ¿Cómo calma la mente? A ver, empieza. Empecemos. Todo empieza desde que nos paramos en la mañana. Hemos perdido lo que yo llamo la gratitud. Porque solamente despertarnos deberíamos darle gracias a Dios, primero, de todo lo que sea. O a lo que sea. O a lo que sea. Hay gente que le da gracias al universo, vaya. Pero tienes que darle la gracia. Dele las gracias a su mamá, pero dé las gracias. Levántate, respira. Empieza a sentir cada cosa que estás haciendo en esos procesos. Te levantas de la cama, cada paso que estás dando. Si tú vives una vida agradecido, tú inmediatamente hay una conexión con lo que te rodea. Una conexión con lo que te rodea. Muy importante. Entonces, por ahí empieza todo. El agradecimiento. Yo creo que en el momento en el cual aprendía a dar las gracias por el día a día, en ese momento empecé a ser más feliz. Por supuesto. Hay gente que dice, ay, no, pero es que tengo que ir a trabajar. Oye, da gracias porque tienes un trabajo. Exacto. Ay, no, pero tengo que ir al supermercado. Gracias porque tienes comida. Exacto. Ay, no, pero tengo que llevar al carro a taller. Da gracias que tienes carro. Y si te quejas porque tienes que ir a buscar el bus, da gracias a que no caminas ocho horas como el que está en el interior que a veces lo hace. Y si estás en el interior y caminas ocho horas das gracias porque tienes dos pies. Claro, porque no vivimos el presente. O sea, por todo podemos dar las gracias. Exacto. Por todo. O te puedes quejar por todo también. También, exacto. Pero eso inmediatamente te conecta a algo negativo en tu vida y por supuesto no lo disfruta. Entonces, el primer paso es eso. El segundo paso es que yo no sé si tú has tenido cuando tú te metes a bañarte y tú sientes el agua que te cae. Es un momento que hay como que tú te desbloqueas. Tú no estás pensando en miles de cosas cuando tú te sientes. El baño es otra forma de calmar la mente. Claro, para que veas así. Es más, te doy una experiencia y pruébalo. Métete en una piscina y mientras más profundo vayas más calma vas a sentir. Más paz. No abuse, ¿no? O sea, vas allá y sientes y tú vas a sentir el contacto con el agua en la piel pero además vas a sentir una paz. No abuse. Ok, eso es el segundo. El tercero es alejarse de personas tóxicas. Ají, ají. Bien importante. Gracias. Eso es sumamente importante porque estamos rodeados de personas que te están diciendo no a todas las cosas cuando debería ser sí a todas las cosas. Sí, yo conozco personas así de las que he tenido que alejarme. Les compartes un sueño y simplemente tienen la capacidad o la necesidad de decirte que tú no puedes hacer eso así. Por supuesto. Es que eso no se hace así. Yo te voy a decir cómo se hace. Y ellos mismos no lo están haciendo por su vida pero te quieren guiar en la tuya. Entonces eso es algo muy importante. Otro punto muy importante que lo estábamos hablando antes de salir al aire era el tema de la meditación. La meditación significa calmar la mente conectando la respiración y solamente concentrándote en un solo punto. Eso hay que practicarlo. La meditación. La meditación. Por lo menos yo lo practico el tema de... ¿Qué es concentrarse en un solo punto? Porque yo te puedo decir que me puedo concentrar en un solo punto hoy y es que tengo bastantes cosas que hacer el fin de semana. Así como me puedo concentrar en un solo punto de que el día tiene bastante tarea que hacer o que tienes una deuda. ¿Cuál es ese punto en el que hay que concentrarse? Bueno, ahí es donde llega el punto. Tú te sientas y empiezas a... Mones tu mente en blanco y eso lo tienes que conectar con la respiración. ¿Ok? Sentir la respiración. En un momento dado la mente siempre va a tender a irse a los pensamientos. A desviarse, a dispersarse. Y en ese momento tienes que volver a traerla. ¿En qué pienso? Solamente piensa en nada. O sea, estás en blanco. En blanco. Es simplemente dejarlo ahí. Cuando un pensamiento se te va y tú empiezas a consentirlo, empiezas ya a desarrollarlo, ya tú te fuiste, tu mente se fue. Pero eso es un tema de entrenamiento. Yo quiero también decirles algo. Esto es muy importante. Todo esto que yo estoy hablando, estos puntos, si no tenemos el compromiso o no creamos el hábito, no va a funcionar. Porque todo empieza con el hábito, Marcela. Si no tienes un hábito, como lo haces todos los días, de que te tienes que bañar porque alguien te enseñó que te tienes que bañar, lavarte los dientes y todas esas cosas que son hábitos que tú vas desarrollando, si tú no lo haces, al final es por gusto. Entonces, la meditación tendría que ser un hábito en tu vida. ¿Ok? Entonces, todos estos cuatro puntos que les he conversado se tienen que convertir en un hábito diario. Si tú lo haces, estás entrenando tu mente al contrario a lo que el mundo nos está ofreciendo y que te está entrenando sin darte cuenta, a una mente acelerada. Las consecuencias son las que ya hemos visto en las estadísticas, depresiones, ansiedades, problemas, depresión alta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros estamos viendo. Señores, interesante tema. Ya lo saben, Pueblo Donato ha estado con nosotros conversando sobre cómo vivir bien y nos está enseñando ciertos datitos para calmar la mente. Bájele 10 y sobre todo me ha gustado lo que ha mencionado en la mañana. Dar las gracias a lo que sea en lo que usted crea. Hay que dar las gracias. Gracias por estar con nosotros.